Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de figuras y estatuas de colección. En esta ocasión voy a hacer el unboxing de GreenLatter, el busto LifeSize, el 1-1. Y bueno, ya veis la caja tiene un tamaño bastante majete. Me sorprende porque tengo el busto de Superman y el de Batman y la verdad que la caja era como el doble. Pero bueno, vamos a sacarlo y vamos a ver qué es lo que hay. Vale, pues aquí tenemos la caja de arte. GreenLatter. Bastante chula. Lo abro y vamos a ver la sorpresa. Bueno, pues ya he quitado la cinta. Vamos a ver. Bueno, pues este es el busto. La verdad que está muy chulo. La pintura brillante llama la atención. Pero el busto es más pequeño que los que os he comentado antes. El torso es más, el pecho es más pequeño. La cabeza quizás no. Igual otro día hago un vídeo comparativo, los pongo unos a los de otros para que veáis la diferencia. Pero este es más pequeño. No debería, porque se supone que es 1-1. Los otros son 1-1, es la misma escala. No debería de ser más pequeño, pero bueno, es más pequeño. Voy a desenvolverlo y os lo enseño. Bueno, pues aquí tenemos a GreenLatter en el busto. Lo acabo de medir y la verdad que ronda de altura por lo menos como los otros. Ronda los 75 centímetros. Pero no sé por qué yo lo veo más pequeño. Ya os digo que puede ser el torso, puede ser el pecho, que sea más pequeño. La base es la misma. Todos estos bustos de esta línea que sacaron en su momento tienen la misma base, con diferente color. ¿Vale? Pero la base es... Y con diferentes texturas, pero la base es igual. Y bueno, la verdad que el busto está muy chulo, sí. Aquí, quitando el tema de la medida, ya veis el trabajo de pintura, es un color súper llamativo. Está muy chulo. La verdad que no le puedo poner ningún pero al busto, quitándolo del tamaño. Que cuando ponga unos al lado de los otros, pues veré. A ver si llama la atención o no llama la atención, o debería. Bueno, igual me parece a mí. Pero bueno. Bueno. Pues aquí lo tenéis. Lo que os comentaba antes de la base. Por lo menos los que yo tengo todos tienen una base igual. Ya os digo, de diferente color, pero la forma es la misma. Bueno, pues esta es mi última adquisición. Y nada, quería enseñarosla. Espero que os haya gustado como a mí. Si queréis ver más vídeos de mi canal, pues entrar en mi canal, David Davide. Pincháis en vídeos y ahí veréis más figuras. Figuras, gustos, etc. Y si queréis, pues os podéis suscribir. Os invito a suscribiros para que cada vez que me vaya llegando una figura, un busto, pues os llegue un aviso. Y así no tenéis ni que buscarlo. ¿De acuerdo? Pues nada, pues gracias por ver mi canal. Y nada, espero que lleguen más figuras y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!